Paz y bien para ti y los tuyos, que el Señor te bendiga en este día, que el Señor te llene de su gracia, que el Señor te llene de su Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo descienda en ti como tú lo esperas, que ese Espíritu Santo te llene de esas fortalezas, que ese Espíritu Santo transforme tu vida y la de tu familia. Gracias Señor por este día, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor por tu esperanza en nosotros. Y hoy te oramos Señor con el Salmo 127 y te decimos, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles, si el Señor no cuida la ciudad, en vano vigila la guardia. Es inútil que os valentéis que hoy levantéis temprano y retraséis el descanso, lo que coméis el pan de los ídolos, el Dios fiel le da el éxito a sus amigos. Mirad, la herencia del Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre, como se hasta en la mano de un guerrero, son los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella la aljada, no será humillado al alejar de la puerta a sus enemigos. Bendito y alabado sea el Señor, Señor Jesús, sé por fe, sé Señor porque te creo, porque te confío, que tú Señor no construye una casa en vano Señor, sino que tú vas trabajando Señor en ese albañil. Y hoy Señor, yo te presento la casa de tu corazón y aquí estoy y te presento cada uno Señor, de las personas que están escuchando este mensaje, para que tú Señor, de un espíritu de sabiduría, de un espíritu de discernimiento, de un espíritu de amor, de un espíritu de tolerancia y paciencia Señor, que cada uno de ellos sean ese albañil Señor Jesús, que tú estás trabajando, que tú estás mordiendo. Y que tú Señor, eres esa casa para que entren a habitar en ti, para que podamos entrar a vivir en tu presencia, que tú no de un espíritu Señor como los albañiles Señor, que tú quieres que nos convirtamos y que vayamos puliendo y puliendo nuestras vidas, el ego, que vayamos puliendo y puliendo Señor, en esa casa donde vamos a habitar contigo Señor, la falta de amor, la falta de perdón Señor, que vayamos reconstruyendo esa casa y construyendo esa casa nueva, quitando cada bloc, rompiendo cada cemento Señor, del rencor con nuestro semejante, que vayamos rompiendo ese bloc Señor, de la falta de amor con nuestros hijos, que vayamos destruyendo Señor, ese techo Señor, de esa falta de misericordia a quienes nos rodean, que vayamos Señor, construyendo una casa conforme a ti y como tus albañiles que somos, como dice tu salmo Señor, tú vaya poniendo en nosotros la gracia de amar, la gracia de confiar, la gracia de obedecer, la gracia de pensar y pedirte que podamos pensar como tú pensabas, la gracia Señor de socorrer al más necesitado, la gracia Señor tan importante para hacer albañiles tuyos Señor, para construir esa casa, la gracia de escuchar Señor, porque cuando nos escuchamos Señor, no perdonamos ni amamos, porque cuando no escuchamos el dolor de nuestros hermanos, el dolor de nuestros amigos, no puede nuestro corazón Señor unirse a su corazón, limpia nuestros oídos, limpia nuestras manos Señor, limpia nuestros corazones Señor, para que podamos caminar en ti, en tu presencia, en tu paz y en tu amor Señor, que cada día más podamos cuidar de ese camino, a esa hermosa casa, a tu corazón, y que podamos llenarnos Señor, de tu presencia, y que podamos tener Señor, cada detalle que tú has puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que cada detalle de eso Señor, de fruto de tu amor y de tu misericordia, paz y bien, Cristo te ama, bendecido día.